Soy Dayana Aguilar, del colectivo El Punto. Nosotros hacemos el programa de radio Las Fornógrafas. Y yo les voy a hablar sobre una palabra en específico que es LGBTI. Estuvimos indagando sobre esta palabra y los medios han posicionado ciertos términos como el exigir derechos, como la lucha, la violencia. Sí se está pensando en que se requieren de estos derechos, pero no se hablan de otros problemas trascendentales como la prostitución, como la violencia, como el rechazo, la homofobia. Nosotros colocamos estas palabras en nuestro análisis y la mayoría coincidieron, excepto estas, como el activismo también, que creemos que son formas también de empezar a hablar sobre el LGBT. Es una palabra que sí debe ser profundizada y que, obvio, no aparece en esta nube de palabras. También no aparece activismo. O sea, las luchas son más bien de colectivos, pero no se lo ve como una demanda social, no se lo ve como un acto político. Solo son demandas de derechos. Justamente el acceso a la salud, al trabajo digno y a la educación, pero también el derecho a transitar por el espacio público sin ser violentado, el derecho a tener voz en los medios de comunicación, que es algo que no ocurre. Medios de comunicación tradicionales suelen enfocar a ciertos actores, pero con el discurso que a ellos les interesa visibilizar. Primero, pensar en que somos personas, no somos minorías. La diversidad sexual la tenemos todos. El problema es que solo se está pensando en que ciertos grupos están pensando en estos derechos porque son ellos los que están siendo interpelados por la carencia de este derecho. Pero no, la construcción de este tipo de discursos nos atraviesan a todos. Por eso, desde la comunidad, entendemos que lo que me pasa a mí también te pasa a ti, pero lo naturalizamos. Y por eso no es trascendental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!